Música Que a la luna va a ocupar Y a la tarde siempre con ella Y a la tarde todo bravo Música Hay una superpagada No la quiere más el daño La quiere más defenderse La que se saca a espaciarlo Sus hijos no respaldan Bueno, 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 bueno Música Él tiene mucho a su padre Porque no saltó delante Hay en un cinturón Hay en un cinturón Hay en un cinturón Y en un cinturón Vamos, siempre se para adelante Música Ya se lleva Lámonos para el rodeo Así dice el compagüero Para tirar tu correo Para que la luna te lavasa Que es allá del lavadero Música Ya termina el compagüero El compagüero Puede que te lo merece El compagüero Y sincero Un solado a toda hija Aquí en el extranjero Música